Sentir que estás a mi lado Admirando esas cosas que me hacen amarte Es volar por el cielo, es soñar con tu cuerpo Desnudarlo entre rosas Sentir tu piel encendida Como rosa y espinas Despertando mi cuerpo Es atarme a tu vida En pasado y presente Con lazos eternos Somos como el mar y la arena Como el sol y la luna Unidos por siempre Somos como viejos rivales Amigos y amantes Verdad y mentira Somos bendición y pecado Lo dulce y lo amargo de un amor tan inmenso Somos el dolor Y el alivio El perdón y el castigo Somos dos enamorados Francisco Javier Y su cartucho norteño Y su cartucho norteño chiquitita Somos como viejos rivales Somos como viejos rivales Amigos y amantes Amigos y amantes Amigos y amantes Verdad y mentira Somos bendición y pecado Lo dulce y amantes Lo dulce y amantes Lo dulce y lo amargo de un amor tan inmenso Somos el dolor y el alivio El perdón y el castigo Somos dos enamorados Amigos y amantes Amigos y amantes Amigos y amantes